Voy a crear una composición con este clip que lo he importado ya al panel de proyecto. Lo agarro con un clic sostenido y lo arrastro hacia el botón de composición en donde se va a crear una composición con exactamente los mismos parámetros del clip. Una vez que lo tengo insertado y ya como layer, voy a ver exactamente qué es lo que tengo en este pequeño clip. En este caso lo que necesitamos hacer es extraer a la modelo y a su mascota para que solo nos quede el fondo del parque y la toma completa sin que se esté cruzando un elemento de derecha a izquierda. Lo primero que vamos a hacer es poner el clip o la toma en un punto en el que estén totalmente visibles los dos elementos que en este caso para After Effects son realmente solo uno. Ahí me parece perfecto. Manteniendo seleccionado el layer me acerco a la herramienta de formas pero ya sabemos que cuando tenemos un layer seleccionado y activamos una de estas formas se activa el modo de creación de máscaras. Puedes seleccionar cualquiera de las formas pero la única condición es que esa forma cubra todo el elemento que quieres extraer del plano. Yo voy a elegir la rounded rectangle tool, la activo, se activa obviamente el modo de creación de máscaras y voy a crear una máscara que cubra los dos elementos más o menos así. Por ahí me parece perfecto. Me acerco a la herramienta de selección, la activo, me voy a las opciones de las máscaras acá en el layer y aquí tengo mi máscara, despliego y aquí le voy a poner en none. Con esto voy a tener visible todo el plano y también la máscara. Le voy a poner un color que me ayude a identificar bien esa máscara. Vamos a poner más o menos por aquí, ok. Ahí me parece que está mejor, es decir, más visible para poder trabajar más cómodo. Me acerco al cronómetro del maskpad, lo activo para comenzar a hacer una animación de esa máscara. Se me activa un keyframe aquí, desplazo hacia atrás, más o menos por ahí. Me acerco a la máscara por aquí, le doy un doble clic justo en uno de sus bordes y muevo la máscara de esta forma, ahí. Ahí ya tengo una pequeña y primera animación. Vamos a rodar un poquito más atrás el plano o el clip, por ahí. Doble clic y muevo un poco más atrás hasta que la máscara salga en su totalidad. Por ahí. Listo, tenemos la parte inicial. Vamos a continuar. Por ahí. Doble clic por aquí y arrastramos la máscara. Ahí. Veamos. Me parece que va bien. Desplazo un poquito más en el tiempo, el playhead, le doy doble clic a la máscara y sigo con la animación. Veamos cómo quedó. Entonces, si le damos un play. Bueno, no podemos ver la máscara así, podemos verla de esta manera. Me parece que ha quedado bastante bien la máscara en su animación. Y ahora vamos a desplegar una maravillosa herramienta que se llama Content Aware Fill. Esta herramienta nos va a permitir extraer a los elementos o a los objetos que nosotros querramos quitar de nuestro plano. Vamos a buscar el panel en la parte izquierda de After Effects en donde normalmente se encuentra. Aquí está Content Aware Fill. Le damos un clic. Presionando la tecla Comando en Mac o Control en Windows, clic por aquí por esta zona del nombre, arrastramos y podemos hacer que el panel se convierta en un panel flotante. Una vez que tengamos visible nuestro panel de Content Aware Fill, podemos dirigirnos a la máscara y aquí, donde le modificamos en None, ponemos ahora en Substract. Cuando activamos Substract, aparte de que se sustrae aquí en la máscara, podemos notar aquí que el Content Aware Fill ya está tomando acción con respecto a lo que va a extraer del plano. En la parte de la composición me parece negro, pero eso no es problema porque mi composición yo la tengo con un fondo negro, pero si quisiera ver muy parecido aquí, pues simplemente me acerco a este botón, le doy un clic y aquí ya puedo ver los cuadros de ajedrez, que significa que tengo una transparencia. No vamos a ahondar mucho en esta herramienta, pero debes saber que aquí, por ejemplo, tengo una opción que es, en caso de que por alguna razón haga muy pequeña la máscara y necesite expandir esa máscara, pues simplemente le doy hacia la derecha, le doy un valor aquí en la expansión de la máscara y ya puedo expandirla. El método de relleno le vamos a dejar en objeto porque vamos a extraer ese objeto en movimiento. En el rango le vamos a dejar que se extraiga en todo el tiempo del Work Area, es decir, de esta herramienta que tengo aquí, este es el Work Area. En este clip en concreto le vamos a dejar en todo, pero habrá momentos en el que solo quieras trabajar en una parte del clip que tal vez sea un poco más largo. Por ahora le dejamos en todo, Work Area. Y ahora sí, al presionar Generate Fill Layer, va a comenzar a hacer un análisis y de inmediato se va a crear una secuencia de imágenes PNG, en el caso de Mac al menos, rellenando esta zona en base a la información del clip que tiene por delante y a la información del clip que tiene por detrás del elemento que se va a extraer. Vamos a presionarlo. Listo, se ha extraído nuestro elemento y ahora sí, vamos a ver cómo quedó. Hemos hecho la extracción de los elementos de este plano de una manera súper sencilla utilizando la herramienta Content Aware Fill. Hay otros métodos de extracción con esta misma herramienta y eso te lo enseñaré en otra ocasión en otro video. Ya sabes, si te ha gustado suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Nos vemos en un siguiente video.